Ven las carteras nuevas Quieren saber cuánto generan Buscar la fórmula no encuentras la manera Si no te montas tú te quedas, quedas Mi nena de OnlyFans Haciendo tique semanal Si tú quieres facturar Hazle caso a la madame Mi nena de OnlyFans Haciendo tique semanal Si tú quieres facturar Hazle caso a la madame Mi nena son caras Con ninguna se comparan Llegamos los once, nos pagan las entradas Todas las cafas son pradas Las puse a vestir marca cara Y es así Te tuviste que ser fan de las OnlyFans Y terminaste juzgado como el éxtasis Coronamos, contamos en la suite del embasí Haciendo dinero fácil Si tú quieres fama, llámame Yo no quiero drama, drama, eh Si tú quieres fama, llámame Yo no quiero drama, eh Mi nena de OnlyFans Haciendo tique semanal Haciendo tique semanal Si tú quieres facturar Hazle caso a la madame No importa si es Gucci, booty, ni Versace Como quiera, no sobra el cash Somos high class Lo que digan no me importan Se suscriben aunque no me sopor En el OnlyFans Si se factura Todas las baby están bien duras Como Rosalía estamos en altura Y pa' tu bellaquera tenemos la cura La temperatura sube y la ropa baja Las baby por los tips es que trabaja Ninguno le dan pero como quiera pagan Se suscriben cada vez, todas las semanas Las baby por ella Quieren saber cuánto generan Buscar la fórmula, no encuentras la manera Si no te monta, tú te quedas, quedas Mi nena de OnlyFans Haciendo tique semanal Elifantasy, Elifantasy Se acabó el chavo OnlyFans La compañía Bitch Chronics Magical Es Es Elifantasy